Vamos a ver esta cumbia que volvemos a revivir una de las rolas que volvemos a hacer para todos ustedes Para todos los jóvenes que seguramente escucharon a sus jefes escuchar esta rolota Vamos a bailar este tema, ustedes lo han escuchado, hoy te presentamos la versión corregida aumentada, se llama Regresa Amor Y amor, regresa Pero te extraño, te necesito Quiero que regreses conmigo Pero tú no la otra La que sí está sabrosa No sé, esta es de Javis ¡Váyamela! ¡Váyamela! Cumbia Desde el TV Y esto es Cumbia Cumbia El famoso ruido Cumbia 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 Se llama Regresa Amor Cumbia Regresa Cumbia Y esto es ¡Váyamela! 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 Que no solo es de mi vieja, ya le trajimos su gringo, dice Con mi disipulta no puede escribir, yo no puedo vivir Con todo el corazón de tu amor, lo dice la rosa Con las rosas para regalarte, pero no llegaste a la cita Te mandaste a una carta marcada de un bebé poderoso chuchito Me quedé pensativo Lágrimas secas con gotas de lluvia, a mirar lo que ganaste pedido Porque ya no querías que siguiéramos contigo Quiero temerme cerca de mi cariño, regresa Mi vida ya no tiene ningún sentido Hoy y suplico famoso, son mechitos a la viaje El famoso Willy Lompocito famoso, la familia poderosa María José, el famoso lloró tan siempre Puro famoso a la verga, como dice Cumbia, 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 cumbia Baila la techi, la lluvia Cumbia, 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 cumbia Porque viene de lejos Saludar al panda, a su esposa Para el tío La famosa cucha El perky Y este es La tía amada de sus veintes El ritmo Para el aspicoso Y la linda de Puebla Siempre con el máster Baila la niña La bala de Cusco Coyoacán La bala de Carmen Dequesquín El ritmo final Estas Dice Más famoso Cumbia Y este es Que lo suelen Deques El ritmo Desde la Romero Vargas Más famoso Y me quedé pensativo Lágrimas se confundieron Con los discos hermaces Que los ayude mi mierda Que era la despedida Llegó mi galantreo Que ya no querías Que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regres Mi vida ya no tiene ningún sentido Esos huesos catorce Si tú Que fue huesos primero Catorce Quiero tenerte cerca de mi cariño Con mucho, mucho amor Regres Para ver más acarditas Tama el disco de las flores De parte de su amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Si tú Que va para el choche Yalo Toda la banda de mamá Estás siempre contigo Que va a precisar Para precisar Para precisar Porque es amor Dice Dalele mi hermosa yucaría Cun, 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 cun Cumbia Esos espuños A que le pidas que regrese y hazlo Y Willy López Y como Siempre baboso Y para la puse Sabroso Sabroso Desvíste otra vez Para el famoso para Ese amara del barro de Jesús De que le pensan Sabor bonito Lágrimas se concieron con gotas De tu limpia Y a Javi Regáñala Que era la despedida Ese Javis Y su tremendo paquetote Lo dice la María Sabroso Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa la flor Mi vida ya no tiene Y la hermosa Y tú Que se eche el paso de la caída Digo de De la desmayada Sabroso Amor Yucari Baila la yucari Hasta te va a soñar mi DJ Sabroso 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 Baila la yucari Baila la yucari El que me quedaba bien chido Y me quedé Pero alas Y mis lágrimas se concieron con gotas Sabroso 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 Y tú, que a lo mejor regresas a mí ¿Cómo se llama? Amor ¡Regresamos! Puro panocheo 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 Puro panocheo